muy buenas a todos y a todas soy doc y estoy aquí para formular y contestar una sencilla pregunta que es elderaan pues bien elderaan es un nuevo metroidvania en dos dimensiones con toques de rpg en que tendremos que reunir un gran arsenal de armas para acabar con decenas de criaturas monstruosas que nos esperan en un mundo gris con ambientación fantástica medieval y es que existe una persona capaz de erradicar el mal que sembró sirfis el tirán pero se encuentra una tierra mítica y apartada donde no todos los que intentan llegar hasta allí regresan con vida aunque quizá esta historia sea un poquito cliché y sea la típica nuestra la tarea nuestra sea la de abrir los paso por todos estos mapas y conseguir resolver los misterios elderaan nos promete dentro de ser un metroidvania una amplia variedad de armas de accesorios todo esto en un detallado pixel art con un elenco potente de criaturas inspiradas en los mitos de lovecraft y en el sistema de crafteo múltiples entornos y biomas y coleccionables que nos darán información sobre aquellas personas valientes que intentaron esta gesta antes que nosotros el juego ha sido desarrollado por mantra y sinergia games y publicado por graffiti games a quienes quiero agradecer que me hayan podido proporcionar una clave para hacer posible este vídeo muchas gracias y salió el pasado 16 de febrero de este año 2023 lo tenéis por 19 euros con 50 céntimos en pc en xbox one en series xbox series s y x en playstation 5 y en switch en nueve idiomas distintos entre los que está el español latino el español de latinoamérica así que me alegra mucho ver que un juego de este tipo pues recibe la traducción completa a nuestro idioma así que a disfrutarlo quiero aclarar antes de empezar la partida que ya vamos a empezar ya que he sido muy rápido en esta introducción que bueno pues llevo unos días no me termino de poner bien llevo enfermo un par de semanas y bueno pues no he podido grabar tanto como me gustaría siento la ausencia de vídeos pero ya sabéis a veces es mejor esperar a recuperarte no estoy recuperado por completo pero por lo menos ya me encuentro bien como para poder grabar espero que no me lo hayáis tenido mucho en cuenta y que disfrutéis de los juegos si hay alguna parada es que no termino de recuperarme pero espero que sea lo más fluido posible así que gracias por esta competición y vamos allá vamos con él está un pelín fuerte lo voy a bajar bien nos vamos a hacer a nuestro personaje el personaje el personaje lo podemos elegir entre una chica un chico de pelo corto o un chico con barba y coleta creo que la chica tiene pinta de vikinga amazona y me mola bastante vamos a poner el cabello naranja me mola mola vamos allá la búsqueda llegó a su fin el mercenario apareció los hombres al servicio del sumo sacerdote descubrieron a una persona capaz de erradicar en su totalidad el legado del mal que forjó serthrys el tirano de las arenas su destino apareció en un contrato escrito en tela tiempo una tierra mítica que escapa el destino puede ser traicionero como las olas retorcido como un relámpago fugaz o la mismísima espera y puede ahogar a su poseedor en la orilla cuando el destino está en juego sólo el de rand sabrá la recompensa me parece todo un poco críptico no te queda claro si el de rand es la persona a la que estamos buscando somos nosotros es la tierra a la que vamos no sé no explican mucho y la sinopsis del juego tampoco si buscáis tampoco explican mucho pero vaya infracción del delincuente no sé exactamente a qué se refiere no bueno aquí empezamos las primeras partes del juego van a ser he estado probando los cinco minutos para ver cómo iba a los controles y todo respondía bien y esta primera parte es todo muy tutorial va a indicarnos sobre todo cómo movernos y cómo utilizar el inventario así que ya lo veréis por ejemplo a para saltar avanzando podemos ver eso eso hace daño por cierto esto de aquí para que lo veáis las corrientes de vapor el mapa es muy al estilo metroid o castlevania clásico mapa por secciones cuadradas tiene una pequeña leyenda en el que no podemos ver las fogatas que son los puntos de guardado y descanso recuperar la vida vendedor para conseguir objetos en los portales para tener transportarnos y los puntos de interés si hay algo que tengamos que volver en algún momento bien yo estoy jugando con la cruceta porque me gusta como es la espada ligera y con la equis atacamos el que se me recuerda a otro juego pero no caigo ahora en cual es bastante explícito en cuanto a la sangre de este juego también cortes los desmembramientos y ya lo veréis y esas son las fogatas que os comentaba podemos ver podemos guardar la partida bueno voy a guardar y arriba a la izquierda podéis ver que tenemos la vida la magia el equipamiento ahora mismo solo tenemos una espada pero iremos viendo no me quiero adelantar de todas maneras podemos ver aquí el equipamiento lo que llevamos espada ligera la arma secundaria la flecha armadura escudo accesorios pociones acuerdo todo lo que podemos llevar en una en un set o en otro que podemos poner dos sets el personaje podemos ver las distintas características cuando subamos de nivel ahora lo veremos pero básicamente podemos subir la vitalidad podemos subir la sabiduría que aumenta el daño con magias y los puntos del pool de maná si aumentamos la destreza tendremos más probabilidad de crítico y haremos más daño con armas de destreza como son los arcos los látigos los cuchillos y las hachas arrojadizas y con la fuerza aumentamos el daño físico y la energía la energía para esquivar el sp los stamina points de acuerdo bien podemos ver también las stats a la izquierda en las básicas que tenemos lo tenemos aquí las cuatro pero lo tenemos en forma de lista de izquierda y de abajo pues en lo que repercute el ataque el ataque mágico la defensa y la probabilidad pues el inventario de las cosas que vayamos cogiendo de reliquias y demás el archivo para ver las notas y coleccionables el mapa que podemos acceder inmediatamente con el select y bueno lo típico ahora ya vemos que se nos queda marcada la fogata en el mapa de acuerdo vamos a saltar más alto si dejamos pulsado el botón de salto y esto pues podemos también coger las moneditas saltando en fin esto es metroidvania uy eso no lo he visto bien lo he hecho un poquito regular metroidvania clásico no es nada nuevo pero bueno toda esta parte pues nos van a ir explicando pues si saltas y cómo dejarte caer lo que lo que no he comprobado también es que ya os digo he mirado cinco minutos vale cogemos arco y flechas podemos cambiar tenemos la espada en un lado y tenemos las flechas en otro y podemos disparar y atravesar a las arañas con las flechas pero se nos gastan las flechas tenemos sólo siete y tienes equipado un arco rt habilidad secundaria explicado al llegar a que hemos subido de level vamos a meterle un punto se lo voy a meter a super fuerza vamos a pegar más fuerte y aún así tampoco es que uy que me ha dado eso que es baba de prion una delicia para personas con un paladar cuestionable bueno pues será para el crafteo es esto una tienda a ver podíamos subir o que le pasa a este señor esclavo en reposo que como sigues respirando dentro de ese abismo indescriptible tu cordura aún la conservas nunca vuelvas a decir ese nombre sercris el sacerdote es la encarnación del mal este lugar es todavía más vil que sus criaturas de cualquier forma es más seguro estar juntos no sé de qué hablas no me trates como si estuviera demente como todos los demás acaso no es este nuestro destino vale es un poquito críptico parece que estamos hablando con él pero no se sabe exactamente qué le estamos diciendo pero bueno quedará como lugar de interés en el mapa no queda como sitio al que no podemos pasar bueno pues vamos por aquí arriba no pasa nada tengo que ver cómo funciona lo de seguro que hay sitios secretos a los que entrar vale aquí no podemos llegar lo suyo sería pero eso pueden hacer marcas ¿no? no sé no no puedo dejar marcas qué pena vale vamos de acuerdo compramos el mapa muy bien nota carta de un necio maldito sea este lugar mejor dicho maldito sea yo por creer en promesas ridículas las supuestas riquezas y la gloria prometidas reducen a lodo y muerte el aire me agobia los sentidos y me hace perder la cordura este hueco ¿qué pasa por aquí? ¿qué entra? ¿qué sale? ¿este lugar maldito? ¿acaso será el infierno? el infierno alberga a los pecadores y este es el hogar del pecado ok qué buen sitio qué acogedor estamos a punto de subir a level 3 vamos a farmear monedas parece ¿no? la sensación ¿qué tenemos aquí? oh nuestro primer boss por aquí usa B para trocear vale ah ok ¿qué pasa loco? oh que bien esquivado pues me lo he tanqueado pero super fuerte madre mía me ha dado me ha dado bastante y por ahí arriba se puede subir ¿qué más es esto? poción de curación pequeña pulsa LB para ver una poción no me voy a gastar ahora inscripciones vibrantes escritas en sangre conozco su significado pero no puede ser nada bueno si subo de nivel ¿me subirá la vida? mmm interesante ¿qué es un punto de interés en este juego? alante y a la B para realizar una cometida ah vale me recuerda a Lucard en Sin Furious The Night vamos a volver es ese bicho me gusta ese bicho vaya crítico chaval ¿me ha subido la vida? he subido de level pero no sé si me ha subido la vida bueno personaje más super fuerza me debería subir la vida quizá quizá pero teniendo super fuerza quiero empezar a matar a esos bichos de un toque a ver pulsa para empujar oh vale ¿y qué hay? ah es para para volver ¿no? hostia que está el bicho este aquí ¿me vuelvo a tanquear? me vuelvo a tanquear guau porque se da un montón de experiencia ¿eh? ¿me curo aquí? voy a voy a empezar a voy a empezar a a farmear en el juego para un vídeo de qué es si soy lo que pasa es que me gustaría ver como mete ¿no? es que no me pienso gastar la la poción era lb para tomársela creo y no tengo ataque ah mira me defiendo oh imagínate que te has comido amigo vale yo creo que con esto ya podemos avanzar ¿tú a level 4? es que voy a subir a level 4 en nada tío yo creo que no merece la pena farmearme ahí en level 4 lo que tengo curiosidad es yo vengo de allí lo curiosidad es si hay algo aquí que pueda vale pero en breve supongo que conseguiremos el salto doble digo yo ¿hay aquí? uh un hacha ah es una arma secundaria arrojadiza vale estos bichos no los voy a utilizar a ver la nota nota de observador número 1 rincones de luz y sombra carmesí inundan la sala voces inquietantes risas frenéticas ese lugar no tiene nada de saludable ni de sereno se la pasan adorando sin parar pero ¿a qué? o ¿a quién? por lo que sé o mejor dicho por lo que siento esas palabras no tienen ni siquiera un matiz de paz o amabilidad tu dios es el mal ahora mismo mi principal queja entre comillas es que me parece un pelín genérico ¿no? ole level up ah mira es que te sube la vida oye hay una hoguera espérate 3% de exploración ok personaje es que me da igual super fuerza vale voy a mirar si hay algo aquí a la izquierda antes oh será con una habilidad eso es que me voy a caer la juego es que mal oh mira he caído aquí ostras iluminadora 14-16 18-22 que tiene ataque mágico me gusta buah chaval que chula ¿no? oye pues ha sido fortuito esto pero me alegro mucho de haber saltado aquí la verdad he descubierto un secreto sin querer para esto si tuve que explorar vale entonces ahora lo que tenemos que hacer es vale definitivamente creo que no llego a eso eso tiene que ser con una habilidad tiene que ser con un garfio o algo que puedas llegar hasta ahí vale guardamos aquí magnífico es tan detenido eh por ahora todo muy tutorial ahora mismo ¿esto es alguien? sí que se haga tu voluntad uy ya empezamos tanto raro o se va a transformar ¿te puedo matar? el destello de este arma está guapísimo oh broquel de ah para esto era para equiparte el el escudo claro antes nos hemos bloqueado con el con el brazo vale puta madre de tres toques lo matamos ahora perfecto aquí que hay ¿viene el ascensor? sí que viene estos serán estatuas para teletransportarte o algo hostia esto es un enemigo que flipas una voz vale un momento un momento un momento vamos a guardar ¿y esto puedo moverme? ostras pero ahí hay muchísimo más profundidad aquí de la que esperaba ¿qué cojones es ese bicho? wow expulsiones tú vale ah tenía aquí un usa para comprobar el mapa voy a guardar aquí pero vaya lo saben los chinos ok 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 a ver yo quiero cargarme al boss ese pero viento uff con la espada esta chaval ¿por qué no he estado yo antes? ¿esto qué es? ¿cojones estoy? vale ¿qué es esto? ¿están dando? lingote de acero botella de cristal lingote de hierro hígado de paria vale supongo que esto es pensé que lo había matado de una a ver bien cuidado con eso ah si los mato de una pero no siempre vale esto es un cambio de bioma claramente claramente wow pero ¿cómo hago esto? tío vale tengo que ponerlo en este no vale el primero el primero va lento o sea perdón el último va lento vale vale ya entiendo ya entiendo abro este abro este que es el lento y ahora ahí está abrigo del bosque puedo ver lo que hace me da 8 puntos de defensa bueno yo estoy aquí oye me gusta me gusta el sistema de loot este está guay vale punto de interés vale esto es un cambio de bioma ¿verdad? efectivamente vamos a vamos a explorar bien las cuevas bueno supongo que el lugar se llama infracción del delincuente vale vamos bien vale level up que bien me ha venido ese level up por fuerza voy a mirar un momento con ajustes control la poción derecha es vale lb y rb ok 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 vale y tengo ah y el gancho con el lt pero no lo tengo hay que pillar el gancho y probablemente el gancho sea matando bichos ¿no? vale estamos consiguiendo además muchísimo dinero para cuando encontremos al mercader bien yo creo que vamos vamos a matar a este que da un montón de experiencia un montón de experiencia no sube nada de experiencia al medidor vale otra poción de curación al boss lo vamos a reventar vaya ostras que tiene daño por contacto uy que he cogido un cuchillo vale eso va a ser un arma secundaria creo yo ¿verdad? si vale pues lo vamos a poner ahí vamos con la espada esta hemos cogido la iluminadora y ya no quiero coger nada más nunca más uff me ha dado un poco ah mira hay un payaso de estos vale podemos ir hacia allá vamos a ir por aquí a ver que hay vale a ver que hay aquí what espérate que que escabel un momento voy a tomarme este lo cojo ¿qué es eso? un arma nueva escabel uuuh mientras tengas equipado una daga pulsarte para esquivar rápidamente un ataque espérate ah para hacer parris ¿en serio? vale no quiero morir ah que mete veneno la daga tú me gusta más la espada vamos a parar voy a intentar vale esquivas o sea literal esquivas literal pero me gusta más la espada ¿eh? aquí que hay ya loco vale no hay nada más y eso que tenemos la armadura esta del bosque vamos a ver que hay es que donde va es la espada esta mete como un trailer tío no le voy a no voy a ponerme las las dagas esas vamos bien 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 uuuh ¿y esta peña? hola ¿quieres realizar el ritual de la sangre? no hasta que encuentre espera espera primero quiero encontrar una hoguera yo hago el ritual de lo que os de la gana pero hay una hoguera aquí abajo otro level up igual es el momento ya de ponernos vitalidad ¿no? ya voy a poner vitalidad oh he traicionado los principios de la superfuerza puta hombre quiero ir a la a la hoguera vale voy a hacer el ritual ese de la sangre pero antes voy a cortar la partida porque vaya todo lo que hemos conseguido no lo quiero perder pues está está interesante el juego es que no veas como pega tío hay mierda el vapor ¿qué será el ritual de la sangre este? a ver yo creo que si si eres bueno con los parries y tal igual te interesa hacer a ver ¿te ha indicado a la gente? alianza de sangre vitalidad más 4 vale no me disgusta no me disgusta la verdad ahora lo único malo es que no nos mate el lagartín a ver yo creo que podemos aquí vale vale tenemos había otro lagarto ¿no? creo que había otro lagarto aquí abajo oh no me ha dado el vapor no me he dado cuenta no pasa nada lo hacemos en un momento pequeños fallos ¿qué le vamos a hacer? pero está bien ¿eh? o puede tocar de todo en los jarrones esos me ha sorprendido ¿me matará esto? no deja con poca vida pero no te mata ¿no? ok vale te deja siempre con la misma vida ahí me voy a tomar la poción ok la guardamos ¿no hace daño? sí que hace daño rápidamente vale sin problema igual hay que parar dos veces vale podemos subir me gustaría saber qué hay aquí arriba no sé si puedo verlo creo que no vale ahí tenemos la ventaja del hueco de la cuesta qué pena que nos han dropeado antes no es que ahí no llego ni de blast no ahí tiene que haber uh ¿qué hay? qué bicho es ese tiene que haber seguro un eh alguna movida de lo diré de un cofre vale podemos ir hacia la derecha voy a ir hacia abajo a ver qué hay oh una tienda hola uy este señor no me recuerda a alguien saludos viajante me llamo polo soy un marco polo soy un mercader itinerante y solo ofrezco artículos de máxima calidad traeme todo el oro del mundo y te daré las herramientas para alcanzar el poder y la gloria anillo revelador más uno de vitalidad eso es todo anillo de arquero novato destreza más 3 cubón de combate defensa 6 es mejor que el que llevamos poción de curación uh broquel de metal defensa 4 pero cc menos 2 ¿qué es? cuerpo a cuerpo menos 2 hacha or ideal la serpiente ah es un látigo látigo de destreza decapitadora tiene que ser lentísima ¿no? tengo 838 instrumento de la muerte aprovéchalo ah mira la energía oscura que emana esta empuñada que emana esta empuñadura está sedienta de víctimas vale hacha común que utilizan polerinos herreros y ladrones forjado en metal y sangre se supone que lo podemos construir ¿no? si conseguimos los materiales las raíces de terracán afiladas siempre funcionaron como flechas letales armadura de cuero que proporciona equilibrio perfecto entre protección y agilidad tengo que ver cuánto da la mía anillo revelador ah tiene habilidades especiales muestra la salud de los enemigos oye pues este me lo voy a pillar aparte que me da ¿y esto que tiene? esto no tiene nada vale si tiene el icono ese es que es mágico y hace algo vale 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 podría pillarme la decapitadora me la voy a pillar y ya pillaremos dinero para a ver un momento entonces equipamiento produce quemadura bueno esta espada es la leche ¿qué ocurre cuando un mago de fuego decide encantar una espada? abrigo del bosque inmune al veneno buah chaval es que claro y defensa 8 es que no necesito nada vale entonces por ejemplo la cascabel mete veneno voy a meter la decapitadora porque es que ahora mismo no le veo yo utilizando las dagas la verdad a ver que tiene de efecto especial la igual tiene algo guay la decapitadora esta vale le damos el anillo revelador bien vale quiero probar no, no hace nada uff neletísima bien en comparación vale pero me puedo equipar el escudo claro me lo puedo equipar pensaba que no me lo puedo equipar me lo puedo equipar guardamos aquí vale ¿esto qué es? vale necesitamos una llave una joya lo que sea que sea eso no, pero ahora mismo me gusta la espada con quemadura me parece super top vale y por aquí abrimos el atajo mira aquí tenemos este es especial ¿no? wow eh parece elite y me acaba de dar level up por fuerza ya que le hemos metido vitalidad con con otros medios wow como pega esto tío vale vamos a juntarnos donde oye aquí tiene que haber no se puede pasar por aquí tiene que haber una manera una manera no hay una manera en serio pues vaya vaya excepción bien pociones me gusta flechas me gusta sí RB para ver la poción de magia no estamos utilizando magia es medio igual vamos a abrir el shortcut ¿no? oh ven aquí bien vale ha abierto el shortcut podemos seguir mirando por aquí supongo bien tenía que ir a ver el boss ese necesito más hachas ¿esto qué es? para equipar una arma nueva abre la pantalla de equipamiento ah y ahí te pones las magias mientras tengas equipado un bastón pulsa RT para disparar a ver es que no no lo puedo poner porque se va recuperando la la magia de a poco eso va a saltar pero vaya vaya que se va a saltar arawana corrompida mira arawana ya te digo yo que la arawana es muchísimo más grande ven aquí bicho podrían dropear cosas tendrán un drop bajísimo ojos que observan llegada vale hostia ok no puedo entrar ok nota del observador número 2 el gran parto madre de todos los natinideanos una historia de dolor que se convirtió en odio y locura mantén para mirar hacia abajo ya esa me la se hostia el puto pez como lo esperaba casa vale damos la lo que es mientras tengas equipado un bastón pulsa XXRT para ejecutar un combo alternativo oh ok vale yo creo que la magia la vamos a utilizar un poquito como alternativa yo creo que estos bichos me los cargo todo esto está muy bien pero ven aquí bicho me tomo la vida no me puedo envenenar además o sea que me da igual no pueden envenenarme por aquí abajo que hay parte de un bicho feo vida máxima más 5 es que menos mal que he cogido la armadura esta del bosque sin darme cuenta sin pretenderlo he conseguido el counter especial para esta zona porque vale es lo putísimo peor ¿no? vivo es lo importante este está muerto vale ahí abajo para descansar pero yo quiero abrir esta zona vale tengo que pegar con las arañas tengo que pegar dos veces y bueno hacerlo así que está arriba es fácil no es nuestro destino podría caer una poción buena ahí vale hemos abierto el shortcut está chula la exploración es decir me está sorprendido para bien vamos a cargar otra vez level up perfecto le metemos magia para hacer más daño con la magia a ver estamos haciendo una build de fuerza ya habrá tiempo de hacer otras builds ¿no? moverita lo que pasa lo que pasa es que debería haber ido a donde estaba lo que parecía un boss estoy por volver ¿esto es un boss? esto es un boss ok venga vamos estoy ready tengo protección contra el veneno hostia que le digo que le digo que le digo que le has llevado amiga ¿le llama su arma? A ver, me tomo esto Ha intentado echarme para atrás No me ha dado tiempo Vale, es fácil con el escudo Hostia, no me esperaba eso Hostia, vale Vale Es que he vendidísimo Porque encima no tengo Es que no tenía Tenía que haber tirado Las Las hachas antes Pero bueno Es que no me esperaba esa segunda fase del boss Vale Me ha reventado esta vez Me he confiado Pensé que le estaba tanqueando mucho más de lo que le estaba tanqueando Ahora me estoy arrepintiendo de haber metido más puntos en vitalidad Pero bueno Pero si me estaba defendiendo Vale Va a empezar ya Va a empezar ya con el Con los saltos de la furia Vale Ahora va a empezar ya Definitivamente, ¿no? Ok Todavía no Ahora sí Vale En el último Vale Creo que ya tengo el patrón Creo que tengo el patrón Esta ya está Ahí está Perfecto Cacna puede rozada Ok Me han dado un logro de control Control de plagas Vale Voy un poquito de vida Voy un poquito justo de vida ¿Me da algo ahora? ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Te tengo que pegar? Vale Gracias Montaraz Temía que nunca regresaras a Terracán Esa araña Uf Era la peor y la más grande de su especie Por cierto Me llamo Wan Siempre busco especias delicadas e ingredientes inusuales Por eso de tanto en tanto termino en situaciones Digamos Delicadas Pero la situación se puso peor en Eldran Nada es tan sencillo como era Las criaturas y las bestias se volvieron más agresivas Pero nadie sabe bien por qué No bajes la guardia Montaraz Aquí están ocurriendo cosas Bueno Búscame algún día si necesitas suministros o quieres hacer algún trato Al menos en Terracán Aún reina la paz Vale En Terracán Supongo que será como una ciudad cabrada ¿No? Vale ¿Esto me pincha? No Pero no puedo pasar Bueno Pero hemos liberado a alguien Un NPC Vamos a matar al otro Al otro boss ¿No? Me parece que este no era el primer boss Que había que matar Pero me gusta que sea Me gusta mucho que sea Abierto Que no tenga un camino como muy Preestablecido Eh Vale ¿Eh? Notas del observador número 3 Piel humana y extremidades arácnidas Tiene rostro de humano Más su cuerpo es una extensión de su alma animal Su violencia desenfrenada es una consecuencia de su dolor Ya dio a luz a cientos Si no miles de pequeños y violentos natinideanos En la actualidad no hay información certera sobre la criatura No se conocen sobrevivientes No se conocen sobrevivientes Y hayan sido testigos de su presencia Bok hablaría de la De Shakna esta ¿No? De la Entiendo yo Que es la La araña Vale Eh Tenemos Shortcut por ahí Tenemos el ascensor Quiero enfrentarme al otro bicho O sea que tenemos que dar la vuelta Guau Que ganas de desbloquear el TP ¿Dónde está la otra moneda? Aquí Aquí no se deja una moneda sin recoger Excepto de la urraca número 1 Vale Estos bichos era Pegar 2 Y escurrir 1 Bueno O pegar 3 Y matar Vale Actualidad Pegamos 2 Uy que buen crítico Ok Todo bien Bien Vale Ahora tenemos ahí El punto de interés de antes Que era la El siro que hemos entrado rompiendo Con el martillo gigante Bien No se como irá el tema de niveles Aquí en el juego Si vamos como muy avanzados O Guau Pero matar a estos de una Me está dando Me está dando un gustito Vale Vamos a por el otro boss Que nos hemos dejado Oye pues Me está resultando un juego Mira que he jugado A un trade banias Pues Es verdad que no aporta así Nada Súper novedoso al género Porque es la verdad Ahí me ha pillado Con el carrito de los helados Pero Aún siendo así Bastante Bastante disfrutable Me está gustando El tema de la exploración Y a ver Quería ver lo del crafteo Uy ¿Dónde vas? Quería ver el crafteo ¿Qué tal? Vamos a guardar aquí A ver Le voy a comprar una Una poción Vale Ok Perfecto A veces me falta un poquito El aire Vale El boss estaba por aquí Digo que es un boss Porque cambia la El sonido Y todo Están aquí alabando a alguien ¿Cazulo? ¿Puedo matarlos o algo? Vale Hay que ofrendar algo aquí Parece ¿No? Parece que hay que poner algo ahí Vale Algo tenemos que hacer Para despertarlo Igual es desde arriba Que no hemos visitado La parte de arriba Mira Ahí hay un garfio Yo creo que va a ser algo así Vamos a ver Vamos a aprovechar Ya casi un 10% del mapa En este rato No está nada mal Bien Segundo A ver Bien Estamos combatiendo Un poquito más inteligente Además La sensación Oh Se ha ido Vale Mago Pro Además El mago este Está guay Porque es de hielo Pero nosotros tenemos El arma de fuego Yo creo que tiene que ser Counter de alguna manera ¿No? Hemos tenido Mucha suerte En En el tema de Loot ¿Qué hemos conseguido? El arma Que es Antiveneno Para el boss Del veneno Dame El pez se me ha escapado ¿Dónde está el pez? Vale Vaya level up Más Más bueno En qué momento Ha llegado Ese level up Daño Más vida Perfecto Vale Ahora podemos elegir Entre dropear O Seguir hacia la derecha Voy a dropear Porque yo creo que ese boss Se tiene que activar Es que me gustaría conseguir El garfio Y lo del El crafteo Voy a dropear por aquí A ver qué hay Vale Este bicho Ya lo he visto Antes No entiendo bien Exactamente Si es un boss Si es Lingote Elderandino O sea que Elderand hemos Me gustaría pegarla El bicho Ah bueno Pero es un bicho De mierda Anguila Avisar Vale Pues calentado Pero vaya Va a ser de bien Vale Definitivamente Creo que necesitamos El garfio Para Acceder a lo que sea Que sea el bicho Es el boss Me he raseado Al bicho Porque digo Si lo mato Se acaba El hechizo Vale Creo que me vuelve A salir al lagarto El lagarto Está abajo Me he pegado Un poquito No pasa nada Hay otra Anguila Avisal De estas No sé dónde estoy yendo Las anguilas estas Me dan un poco igual La verdad Me dan hasta pereza Matarla Me da impresión De que por ahí Tiene que haber Una cosa secreta Pero bueno Vale Es Es pegar Defender Pegar Defender Vale Es un pasillo De bichos A lo Más típico Castlevania Bueno A ver Qué hay por aquí Esperaba Algún bicho más Algún boss Algún boss Pero bueno Veamos ¿Qué es esto? Ofre Hay que cogerlo siempre No quiero cambiar de zona Lo que quiero es que me den TP Para moverme de un sitio a otro Porque no me Ah mira Esto es La ciudad Omulore La ciudad en ruinas Que no puedo hacer viaje rápido Ni restablecer atributos Vale He cambiado de idioma ¿Esto cómo va? Uh Vaya Vale Este sitio Es de level Bastante más alto Un cote de hierro Vale Definitivamente es un sitio De level más alto Vale Vamos a probar con el bosque Que yo creo que era a lo mejor La zona a la que teníamos que ir Hostia Hostia Que la he liado Casi me muero Vamos a punto de subir de level ¿Eh? Espérate Vamos a matar a otra vez A este Perfecto Ha salido a pedir de milzaos Eh Daño Vale Pues Vamos a ir a eso Vamos a ir al sitio Guardar Ya queda poco tiempo de vídeo Pero a ver si nos da tiempo A ver un poco el El bosque Quería ver lo de la ciudad esa De Terracán A ver Lo único que tenemos que hacer Es correr hacia la izquierda ¿No? Infracción de delincuente Eso tiene que ser Me gustaría saber Cuál es el nombre real Porque Eso es una traducción literal Que probablemente El equipo de traducción Lo haya traducido Sin saber Qué era Quiero decir Ha tenido que Le habrán puesto eso Y habrá dicho Ah bueno Pues esto significa Ah Como pega esto Tú Pero Infracción de delincuente No sé No sé Qué querrá decir Realmente Me parece un nombre Cómico A más no poder Bueno Estamos Como muy tanqueado Eso Con la tontería Estamos Ya otra vez A mitad De nivel 11 Ah mira Hay un ataque De acometida Si haces Si avanzas Pegas En lugar de pegar Desde arriba Pegas Me parece Súper interesante Eso Envócate un hechizo Vale Pues vamos a tirar Todo hacia La izquierda Otro tanque Hígado de Dos golpes Al mago Normal Te nota ya El daño Mierda Los murciélagos Vale Aquí estaba Eso es No podemos ir Al otro lado Porque nos falta Doble salto O garfio Lo que sea Vale Por aquí abajo Cabía Se muere Está viendo A ver si dropeaba Algo Pero no dropea Nada de nada Vale Vamos a la Hoguera Vale Guardamos aquí Me encanta Que el símbolo Del sitio este Es el Pez este Espectral Guau Los magos De los golpes Que gustazo El pez Espectral Que salta La aruguana Este Sale de fondo A ver Estoy pensando Ahora un poquito En frío Después de haber ido A la ciudad Esa No pegaban tanto Era un poquito Más complicados Pero ya está Vale Ok ¿Cómo se llama este sitio? Bosque de los agotados Y así estoy yo Poleroptera pequeño Tendrá trampas Tiene pinta De ser el típico sitio Con miles de trampas Poleroptera grande Estamos subiendo Level Que flipas Ya vamos a ir Cerrando esto Supongo Vamos con los cuchillos Al máximo Es que estoy pasando Es que estoy pasando Muy fuerte De todo tipo Dios Vale Ahí Bueno Mientras no me pueda Meter veneno Me da igual ¿Tiene defensa? ¿Qué mierda ¿Qué mierda Esa tiene? Ah Esto es un nido Sin problema Está rotísimo Que tengamos Defensa De De veneno Necesitamos subir La fuerza Lo suficiente Para no tener Que Pegarle 50 veces A los A los mosquitos Los mosquitos Deberían de ser Un golpe No dos Vamos Uy Se puede Vale Pensé que eso era Sólido Pero no Ah mira Ah que venís Venid 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 Estoy a punto De subir A nivel 13 Ya Bien Vamos hacia atrás Porque me da sensación De que Podemos conseguir Cosas aquí atrás No Me da pena No conseguir Uy no puedo subir Vaya Vaya Desastre Lab Bien Ahí hay un bicho Me pregunto Si ese bicho Hace daño Voy a ver Si Esto hace daño Si Buah Ya no puedo subir Me he dejado la leche Queda un golpe Tío No queda actuada La vuelta Ahora Esta es de coña A ver Contigo yo que encontraremos Menos mal que Tengo muchísima defensa Porque vale Me queda un puntito Más de fuerza Un puntito solo Para matar a los bichos De un golpe Vale Aquí hay un mercader A ver si vende algo guay Vendes algo guay O es lo mismo de antes Ten cuidado en el bosque Toda la flora que ves Desde las flores hasta los árboles Intentará matarte Algunos de los escarabajos Son insoportables Mátalos a todos Ah Y no olvides los nidos Vale Anillo resplandeciente Que tiene Mejora el efecto De quemadura Uuuu Es que ni me lo pienso Vaya Ni me lo pienso Por lo demás Todo igual ¿No? Un nuevo bastón Muestra la salud De los enemigos Uuuu No está nada mal Es una porquería Para si no eres mago Y esta daga Con veneno Nada, nada Yo voy con lo mío Me 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 voy con lo mío ¿Cómo? No Vale Me daba la sensación De que podía mejorarlo ¿Qué? Vale Ah Y no tenía que haberme Gastado la poción Que iba a matar a este Pero bueno Vamos a matar ya A los bichos ¿Dónde está ¿Dónde está mi hoguera, tío? Estaba buscando la hoguera El efecto de quemadura Tampoco me lo está Mejorando muchísimo Tanto de daño Tampoco pasa nada Y no puedo llegar ahí Vaya, vaya A ver cómo hacemos esto Hay una caída ahí En serio Todavía no mato Es que Lo de que no pueda matarlos Ah, y le debería de comprar Pociones a este Estoy en la parla, tío Vale Ahora sí lo he matado Vale, perfecto O sea, realmente si le pego Si no lo mato Por el Por el intervalo de daño Que hago con el Con la espada La quemadura lo termina matando Pero es un poquito Eh, paragoso ¿Qué es esto? Botella de cristal Estoy buscando donde Donde guardar Para dejarlo aquí Porque ya hemos llegado Al final del vídeo Y esto es Eldera No sé qué os ha parecido A mí me He de decir Lo había visto En un comienzo Un poquito Bastante cliché Todo Pero Después de haberlo jugado Un buen rato Esta horita Que es toda A veces he subido El level Después de este rato Que he estado aquí Jugando con vosotros Eh ¿Puedes parar? Gracias Vale, es que Lo que me gustaría es Con pedestal Eso es Eh Me ha parecido Bastante entretenido Me gusta sobre todo Que sea Muy libre ¿Se ha muerto este? Es muy libre En cuanto a la exploración No te No te obliga a ir Por ciertos sitios Para avanzar Y tal Está Está muy bien En ese aspecto Me gusta que sea así De abierto Vamos a parar el vídeo En cuanto encuentre La hoguera Que tiene que estar Al caer Ahí está la hoguera La meta hoguera Un momento Un momento Que nos vamos a ir Sin meter Sin meter otro punto De super fuerza Con esto probablemente Ya morirían Los 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 mosquitos Pues esto es Elderand Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por acompañarme Un día más En un vídeo más Aquí en el canal Espero que os haya parecido Entretenido Ya sabéis Que lo tenéis Por 19,50 Para PC Para Xbox Para Playstation 5 Y para Switch Nada Que seáis muy felices Que tengáis Muy buen resto de día Y Siempre Me gustaría Parar un momento Para agradecer a la gente A las personas maravillosas Que hacen posible esto Los mecenas y las mecenas De Patreon Probablemente no estéis Todavía muchos Ya Ya está terminando el vídeo Otra vez nos va a soltar La chapa de Patreon Ya Os suelto la chapa de Patreon Pero porque es importante Porque todas estas Estas personas que veis Son las que hacen posible Que yo me pueda sentar aquí A hacer estos vídeos Sin ellos y sin ellas No tendría el tiempo Y los recursos para nada Así que gracias Si queréis que esto vaya más Si que vaya más completo Y más continuado Pues os animo A que consideréis Echar un vistazo al enlace Por si queréis uniros Gracias a todos Sed felices Buen resto de día Nos vemos en el siguiente vídeo Chao